Cada Nuevo Día Despertar maravillados Por las grandes obras que hará Él Él nos dice yo estoy con vosotros ¿De qué temeremos? No hay por qué dudar Yo sé que Él es fiel y que me ama Y en sus brazos puedo descansar Camina en Dios con gozo en tu sembrante Adórale porque te ayudará Entrégale tu vida y sigue siempre adelante Alábale porque grande es su amor Camina en Dios con gozo en tu sembrante Adórale porque te ayudará Entrégale tu vida y sigue siempre adelante Alábale porque grande es su amor Amén 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 Gracias por ver el video.